¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay solicitado número 85, donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5, con personajes de una ISO elegidos por un suscriptor, y quedarán todo para ser los vencedores, así que siéntanse cómodos, sírvanse algo y relájense, porque aquí comenzamos. Muy bien, ajuste de batalla como siempre, muy fuerte, el locutor es esta vez Videl, y la transformación le ponemos que no, porque esta vez los personajes serán elegidos, y ajuste del mapa también le ponemos que sí, porque el mapa sí será aleatorio, así que ahí se los adelanto, lo dejaremos al azar nomás. J1 vs CPU, y batalla por equipos. Muy bien, seguimos con los gameplays solicitados, esta vez es el turno del pedido del amigo Johan Holguín, así que le mando un saludo al amigo porque es un gran suscriptor del canal, siempre está apoyando, comentando, dando sus likes, así que muchas gracias amigo por todo el apoyo que has brindado, y bueno, se ve que estoy hablando un poco más calladito, un poco más suave, y es porque estoy grabando casi de madrugada, son más o menos como las dos y media de la madrugada, en el momento que estoy grabando, entonces para no meter tanta bulla, no quiero que después me vengan a tocar la puerta, estoy grabando un poco más despacio, pero bueno, vamos a hacer una batalla media F, con buenos personajes, uno por ahí que es muy poderoso, estuve haciendo una previa, una batalla previa con algunos personajes, porque para los que no saben, lamentablemente el emulador que yo tengo se cierra cuando estoy jugando, se cierra la primera vez que lo uso, y dependiendo de la ISO, si cambio de ISO se me cierra una vez, entonces tengo que forzosamente jugar primero un poco para que el emulador se me cierre, y después de eso recién poder grabar, y estuve jugando con los personajes, viendo más o menos como son, y hay uno que es sumamente peligroso, que con un solo poder te mata a todos los personajes, o sea, tiene un ataque insta-kill, que te quita toda la vida del personaje, de hecho yo voy a usar a un personaje que también muchos van a creer que le va a ser la talla, pero es mucho más débil en cuanto a poderes, no es tan poderoso, así que, bueno, ahí ustedes lo van a ver en batalla, lo más probable es que en este gameplay pierda, por el personaje que les estoy mencionando, pero bueno, aquí lo importante es que ustedes se diviertan, espero que lo pasen bien con el gameplay, y bueno, gane o pierda, me da igual, yo espero que sea una buena batalla, ¿no? Así que bien, sin más nada que decir, vamos a comenzar con este pedido, mis personajes serán, bueno, para los que quieran saber, estamos usando la ISO Super vs AF versión 1, del amigo Franco Azasi, así que bien, vamos a continuar, mi personaje será, para empezar, Gogeta Super Saiyan 6, el segundo personaje para nosotros sería Cooler, pero esta vez en su forma de dios de la destrucción, Hakai Shin, el tercer personaje para nosotros sería el poderoso Saiko en Super Saiyan 5, el cuarto personaje para nosotros sería Evil Gohan Super Saiyan 2, este es el personaje que yo les digo que parece poderoso, pero el que yo voy a poner por el lado de la CPU es más poderoso todavía, porque aquí no está nerfeado como en otras ISOs que he visto, acá el personaje te mata con un poder máximo y ya, eras, o sea, tienes que evitar que te llegue el poder máximo sí o sí, de ellos más encima, aunque aquí ver los poderes te llegan igual, así que hay que tener mucho cuidado con él, y bueno, este va a ser el personaje que lo va a enfrentar, que a simple vista parece que es poderoso, suficiente de, digamos, de usar, pero no, ahí ustedes van a ver por qué. En fin, ahí está nuestro personaje, Evil Gohan Super Saiyan 2, y el último personaje para nosotros sería Super Bullito, así le puse yo, porque es la fusión, bueno, mejor dicho, la absorción de Super Bu a Bellito, así que le voy a poner Super Bullito, tal como a Super Bu Gohan le pusieron Super Buhan, algo así, o Super Butenx, cuando la fusión, o sea, cuando absorbe la fusión de Gotenx. Bien, ahí están los personajes para nosotros, ahora vamos con los personajes para la CPU, que sería, como pueden ver, Gogeta también, pero en Super Saiyan Blue. El segundo personaje para la CPU sería el Topo Playero, como le dicen por ahí, el Topo Hakai Shin, el Topo de Chocolate, el Topo Africano. El tercer personaje para la CPU sería Broly, en Super Saiyan 6, el Broly clásico. El cuarto personaje para nosotros es el que yo les había dicho, Goku Super Saiyan 10, Poder Prohibido, que bueno, muchos dirán, ah, este Evil Gohan es más poderoso, no, están equivocados amigos, Goku Poder Prohibido es más poderoso por sus poderes, porque cada poder quita un montón, lo estuve probando ahí y me quita como ya en Tamilo un personaje normal, hay otros que los mató de un solo poder, increíble, así que, Johan Orgin es usted diabólico, usted diabólico, como dice el meme, realmente quiere que pierda, así que bueno, hay que perder de vez en cuando yo creo, ¿no? Para aprender de los errores y también para complacer al público el equipo CPU, ¿no? En fin, ah, por cierto, hablando del equipo CPU tengo que hablar también de otro equipo, el equipo tóxico, que por ahí anduvo haciendo de las suyas en el gameplay anterior con sus dislikes, así que ahí lo comentaremos en la batalla si es que me dejan los personajes de la CPU, porque, como te digo, son personajes poderosos que me van a complicar sin duda la batalla. Y el quinto y último personaje para los CPU sería Super Bu, Gogeta absorbido, o Super Bugeta, también le pueden decir, así le voy a llamar, Super Bugeta y Super Bullito. Estos se enfrentan, obviamente. Voy a decir los choques. Primero se van a enfrentar, obviamente, los Gogetas, Gogeta Super Saiyan 6 y Gogeta Blue. Después Topo Hakai Shin va a enfrentar a Cooler Hakai Shin, una batalla de dioses de la destrucción. Después Broly Super Saiyan 6 se enfrentará a Saiko, choque de poderosos Saiyajins. Después Goku Poder Prohibido enfrentará a Devil Gohan Super Saiyan 2, o Evil Gohan Super Saiyan 2. Y por último será el choque de fusiones, pero por parte de Super Bu, Super Bullito y Super Bu, Super Bugeta, también. Ahí están los personajes para los CPU. Música y escenario sería Aleatoro nomás, así dijo el amigo, todo al azar. Vamos a dejar que el destino decida dónde será esta batalla y cuál será la música que lo acompañe. Así que, vamos con este gameplay solicitado número 85, esta vez con la ISO Super vs AF versión 1, del amigo Franco Assassin y sugerido por el amigo Johan Holguín. Y no olviden amigos, seguir la página de Facebook y el Instagram que está en la descripción, para que no se pierdan de nada sobre el canal. ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Te mostraré sus habilidades! Muy bien, comenzamos con esta batalla. Un choque de goguetas. Solo espero que aquí no se buguee el juego, porque yo me acuerdo que una vez este mapa lo instalé, y me bugueó el juego. El momento en que un personaje quiso entrar, se quedó pegado, no sé por qué. Esperemos que no pase nada más. Esperemos que haya sido culpa del personaje más, o de las circunstancias. Y no sea culpa del mapa, porque este mapa está bien hecho. Creo que es el mapa de Giza MDS, si no me equivoco. Es un genio en esto de los mapas. De hecho, supe por ahí que parece que volvió, así que eso me parece mucho mejor todavía. Espero que pronto sepamos de trabajos de él. El mapa que me gustaría que él hiciera, y si está viendo este video, espero que lo tome en cuenta, es el mapa del torneo de Champa, pero el manga. El mapa del manga, que tiene como unos pilares a los costados, tipo el torneo de Cell, una cosa así, podría sacar una referencia de ese escenario. Y me gustaría que lo trajeran al Guggett en Calle 3, sería interesante ver ese mapa ahí, en este juego. Lo otro que me percaté, que no tenía introducción a este mapa, no hubo como una presentación. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta batalla. Una batalla interesante entre gogettas. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no se buguee, como les digo, no vaya a haber un crasheo. Si hay un crasheo, lo dejaré en donde quedamos. Voy a cerrar el juego, y voy a volver a... Cuidado que ese ataque, como ya lo conozco, aunque te curas te llegue igual, este Guggett que ha sacado, creo, de la Iso Inédita Remake, o fue puesto antes, pero lo conozco por eso, porque este Guggett antes, yo lo he visto en la Iso Inédita Remake, y tiene esa segunda técnica, que aunque te curas te llegue igual, es de la técnica que aunque te curas te la comes igual, la remitida esa, que es una remitida increíble, porque la fue creada por... Mira, ahí me quería proteger, y bueno, se dio como que Guggett sobre el 6-6 estaba parado, pero en realidad me estaba cubriendo, y igual me llegó el poder. Esta remitida increíble que ha creado Hunter. Vamos con el poder nosotros también, vamos con la remitida. Le lo agarramos. Muy bien, Guggett. Guggett de Colo-Colo. Y bueno, hablando sobre el tema del equipo tóxico, resulta que ya descubrí quién fue la persona que me puso tantos dislikes. Yo pensaba que había sido por lo de Guggett, o sea, no, por lo de Gotenks, pero no, no fue por lo de Gotenks, fue por otra razón. Hay alguien por ahí tóxico que está con multicuentas falsas colocando dislikes a diestra y siniestra, y ya sé quién es. Sé de qué país es el amiguito. Es un amigo mexicano. ¡Órale güey! ¡No mames! Así que los que están aquí viendo el video que son mexicanos, deben estar sorprendidos, porque uno de sus compatriotas está atacándome y bardeándome con dislikes. La ratita mexicana. Yo le puse Spidey González, porque es un ratón y es de México. ¡Ándele, ándele, ándele! Anda la velocidad de la luz colocando dislikes, cambiándose de cuentas y llenando de dislikes. Pero bueno, yo voy a activar, o si es que ya lo activé, una opción que se llama, o sea, que es cuando tú puedes ocultar los dislikes. Y con eso, los likes y los dislikes, y con eso no importa cuántos dislikes te pongan, en total no se va a mostrar, no se va a ver. Así que con eso ya el amiguito se va a tener que se va a tener que aburrirlo, porque aunque me viene de dislikes, aunque me ponga 90, mil dislikes, no se van a ver. así que no le va a servir de nada. Ah, esto no está, debe ser de transportaciones, ¿ah? La CPU sabe usar muy bien este Gogeta, el estandarte de la CPU, como dice el amigo Jota. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha hecho por atrás? Así que con eso, el amiguito... ¡Oh, Kunchuk! ¡Ah, mira, no! ¡No! ¡Uy, me alcancé a proteger! ¡Oh, me llegó uno igual, no! ¡Cuidado, cuidado! Así que con eso, el amiguito se va a aburrir. Yo estaba preocupado, porque eran muchos dislikes, y dije, muchas personas le pusieron, le pusieron, eh, dislike a mi video, pero no, al final era uno solo, bueno, por ahí otros más también pusieron dislikes, pero eran pocos, comparados con los que él, los dislikes que él puso, eran mucho más. Él puso como 12 dislikes, más o menos, con cuentas falsas. El mexicanote este, y me sorprende, ¿ah? Yo ahí en Analytics, en Internet, en Google, pude averiguar de qué país era el amiguito, y no estaba suscrito, no estaba suscrito al canal, solamente anda, seguramente, de canal en canal, colocando dislikes a diestra y siniestra, y después seguramente ve los videos para ver las reacciones, para ver si le hacen algún video, al, al, al amiguito, pero no. ¡Uy, estaba pegando! Yo no voy a hacer un video para eso, o sea, ya hice algunas cosas en Instagram, por ahí estuve comentando, pero son cosas de momento para informar a la gente, a la gente que me sigue y quiere saber qué va a pasar, porque yo en su momento igual también me molestó un poquito, de hecho estaba pensando en no subir más videos hasta agosto, pero pensaba que era porque la gente, porque fue mucha gente la que hizo eso, pero al final fue uno solo, así que por eso no lo voy a hacer. ¿Qué? Pero, pero sí, ya te había tirado el máximo, Gogeta. ¿En contra? ¿No? ¿Dónde estás? Ahora sí. ¡Ah! ¡Uy, está la lecera! Ahora sí, ¡vamos! ¡Acábalo! Bien, bien. Uy, me sé que le iba a esquivar. Espero que no se crashe aquí, ¿Ah? Cuidado. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Sabía que se iba a crashear esta cuestión. ¡Ay, Dios! Estamos con el pie izquierdo parece aquí. Ahora vamos a tener que, además encima voy a tener que reiniciar el juego, ya. Esto lo voy a cortar, así que vamos a aparecer directamente cuando ya empiece el segundo combate para que continuemos con el gameplay. Y ahora sí, estamos de vuelta. Vamos con la segunda batalla y ya tuve que recortar el video, pero bueno, más o menos supongo que quedó igual. No es mi culpa, lamentablemente el mapa, como les había dicho, presentó un crasheo y no sé si será por culpa del mapa o del personaje, pero me había pasado antes así que supongo que el mapa era el que tenía que ser arreglado en ese tema. Pero bueno, aquí estamos continuando con la batalla, ahora es el choque de los dioses de la destrucción. Cooler contra Topo, cuidado. Uy, mi mamá que me acasé mover. Así que como les digo, la ratita mexicana con lo que yo voy a hacer de ocultar los likes y los dislikes ya no me va a poder llenar de likes porque no se van a ver y espero que con eso corte su hueveo también porque yo no soy una persona mala que le hace daño a nadie como para que otra persona venga aquí a romperme las pelotas y a colocarme de like, para perjudicarme. Lo único que quiero es entretener a la gente, pasarlo bien, hacer lo que me gusta y ustedes opinen y comenten qué les parecen los videos, den sus sugerencias, hacer una convivencia buena, una convivencia sana, no que venga un tal por cual aquí a joder la cosa, a mí no me gusta ese tipo de cosas, que venga aquí una persona a desordenar al gallinero, a hacer lo que le dé la gana, así que amiguito de Spidi González, amiguito mexicano, ten mucho cuidado con lo que hagas, porque yo también tengo amiguitos en México, tengo amiguitos que te pueden buscar, puedo contratar por ahí algún hacker que averigüe sobre tu vida, puedo contratar ahí un hacker que te ponga un buen virus troyano en tu computador, en tu tablet, lo que estés ocupando, y hasta ahí no va a llegar tu lloreza y toda tu manga de dislikes que quieres poner. yo sé que no lo va a ver porque él es seguro una persona que entra y sale, no creo que haya llegado hasta aquí, pero si has llegado hasta aquí, amiguito Spidi González, ándele, 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 amiguito rápido, el dislaquero más rápido del oeste, el que entra y sale solamente para colocar dislikes, el que se cambia de cuentas a la velocidad de la luz. déjame felicitar también a y déjame agradecerte mejor dicho, porque lo que tú haces me beneficia también aunque no lo creas, tu envidia demuestra mi éxito. Si tienes gente que te envidia en la vida es porque hay gente que desea tu vida, o sea, desea lo que tú haces, hay gente que no le gusta lo que estás logrando, que le caes mal porque simplemente eres mejor que ellos, entonces no tienen cómo demostrarlo, cómo tratar de ocultar ese odio que no les queda otro que demostrarlo de esa forma, ¿no? Oye, Topito, ¿qué estás haciendo? déjame ver, no veo nada aquí. No veo nada, ese agarre medio leso que me hace a cada rato me recuerda el otro agarre que tenía antes el bellito, ¿no? A ver si voy a acabar contigo, Topo. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ah, bien! Está bajando un montón de vida este desgraciado y se va a poner justo ya para que no le llegue el poder, bueno. Toma, mierda, ¡a dormir! Ahora estabas cansando ya con tus agarres lesos. Vamos con el tercer combate. Ahora viene Broly, Super Saiyan 6 contra Psycho. Así que, amiguitos, no se preocupen, los videos van a seguir. Lo único que voy a decirles es que a lo mejor van a bajar un poco de intensidad, o sea, no voy a hacer videos todos los días. Cuidado, porque ahora voy a ponerme a trabajar. Encontré trabajo, por suerte, así que ahora lo voy a devolver. No, mentira. Ahora, lamentablemente, voy a trabajar más que antes. Voy a trabajar 12 horas. Antes trabajaba 8, 8 horas diarias. Ahora trabajaré 12 horas y más encima voy a trabajar más y voy a ganar menos. Así de injusta es la vida, ¿no? Antes estaba en un trabajo súper bueno, trabajaba 8 horas, 4 días a la semana, solamente los turnos noche, y ganaba muy bien. Y ahora voy a trabajar 12 horas diarias. Lo que sí voy a mantener son los 4 turnos a la semana, 4x4 es el turno, así le llaman en el trabajo a los turnos entre trabajar y día libre, 4x4. Pero lo que sí voy a ganar menos, ¿eh? Voy a trabajar 12 horas, pero voy a ganar menos que cuando trabajaba 8 horas. Es raro, pero es así. Es que son empresas diferentes, ¿eh? No pueden... Yo no puedo llegar y decir oye, pero en otra empresa ganaba más, ¿por qué me están pagando esto? Eso lo decide la empresa, ¿no? Si le queda en la empresa te paga una cocinada de plata y tú eres el que al final decide si trabajas ahí o no. Y bueno, yo como estoy medio urgido de plata, medio urgido de querer trabajar, ¿no? Para que tenga mi dinero porque igual tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar el arriendo y son... Es un buen trozo de dinero que tengo que pagar. Tengo que pagar 100.000 pesos que no sé cuánto será en dólares pero deben ser a ver, yo creo que unos 110 dólares o algo así, no sé. No sé nunca diferenciar entre los dólares y el peso chileno, me cuesta un poco. Pero bueno, más o menos en sus países saben cuánto vale un arriendo, ¿no? Una casa independiente con medidor propio para la energía y bueno, que no es una casa tampoco tan pequeña, igual tiene su buen trozo de cocina y esa arriendo tengo que pagar, ¿no? Y para pagarlo tengo que tener dinero y para tener dinero tengo que trabajar gratis, no funciona la cosa, ojalá yo cagara dinero, así no tendría que trabajar, ¿no? Aunque hacer eso también provoca dolor, ¿no? Me imagino las mujeres que tienen que dar a luz, que tienen que parir, diciéndolo en buen sureño, el dolor que deben sentir, ¿no? Es peor que liberar a Willy, es peor que liberar al topo como dijo Goku cuando Krillin se iba a ir en el cubo de Whis hacia el torneo de Champa cuando le dijo ¡Uy, Krillin! ¿Fuiste a liberar al topo? Una cosa así le dio. Esa parte fue muy graciosa. Vamos a finir esta batalla, a Saiko con el super Kamehameha bueno, esta es una genquirama más que un Kamehameha ahora viene el peligroso, ahora sí hay que ponernos serios este personaje es sumamente peligroso, si pierdo va a ser por culpa de él ahí van a ver cuánto quita el desgraciado van a comparar los poderes de él contra los poderes de ese personaje además que me absorbe los poderes cuando le tiro un Kamehameha de frente me lo absorbe de momento voy a hacer todo lo posible pero tampoco voy a estar tirando máximo y tirándome a cada rato porque obviamente sería injusto pero si tengo miedo si en algún momento este personaje me peligra todo yo creo que lo voy a tener que hacer no más no lo puedo agarrar dice que intenté hacer un agarre y no lo puedo agarrar miren cuánto le bajo está jetado de vida yo sé que si me jeto a él lo voy a congelar pero sería injusto hacer eso hay gente que no le va a gustar que va a decir ah está congelando el personaje mira no me siente los golpes él lo sintió recién ven por acá ven por acá mira mira me absorbe la energía para que vean miren ese poder me baja toda la vida miren 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 se dan cuenta o no me lo mató de uno de un golpe para que vean a eso me refería por eso voy a perder este gameplay estoy enfrentando un personaje imposible la única opción era la única opción era haciendo lo que yo decía de congelarlo pero si hago eso igual sería injusto la gente se va a quejar igual así que ya si pierdo pierdo no así no importa pero como les digo los gameplays van a bajar un poco la ya no voy a estar subiendo gameplays todos los días por eso porque voy a tener menos tiempo para hacerlos voy a llegar cansado 12 horas igual es harto tiempo a lo mejor podría dejar gameplays ellos antes de que vaya a trabajar podría ser eso igual pero tampoco soy eso de ganar grabar 3 gameplays diarios así no soy así yo me gusta grabar uno solo nada no soy tan vicio con un gameplay vas para nada si no se puede no importa no que no se chete oh ahora voy a sentir los golpes no pero para que me tiras el máximo porque hijo jugué un rato imposible esperen un poquito me tomé un poco de bebida traguito de bebida este compadre si tan solo fuera menos spamero jugaríamos un rato pero se pone a spamear el máximo cada rato así no se puede jugar acá ven te espero no hay otra vez el máximo me quiero tirar mi poder porque lo más probable es que me va a ganar porque la CPU ahora está con su cuarto mono entonces quiere ganar sí o sí cuando estamos así en estas circunstancias la CPU gana en todo yo la conozco porque llevo años jugando hay gente que por ahí me decía ¿cómo juegas así? yo juego contra la CPU y siempre pierdo no puedo ganar eso es una cuestión de tiempo amigo yo también empecé así cuando perdía quería romper mi computador decía ¿cómo mierda? si yo jugué bien y yo esquivé todo yo hice la contra zeta y aún así aún así perdía igual y era por eso porque uno tiene que conocer a la CPU primero cuidado uno tiene que conocer a la CPU primero si no si no conoces a cómo juega la CPU uff difícil porque tienes que más o menos anticiparte a todo lo que haga la CPU y al desgraciado me devuelve las contras porque ya les dije quiere ganar la CPU quiere ganar así que no le puedo hacer un agarre este personaje está imposible de derrotar en este momento imposible miren cuánto baja con un solo poder al menos me bajó menos de lo que le bajó el Super Buu pero esa técnica es otra menos eso te dolió compañero rebota 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 me va a ganar si es lo más probable pero no importa tranquilo tranquilo calmación esto es un gameplay no hay que enojarse por estas cosas si tú eres esa persona que se enoja por estas cosas uff amiguito tienes que salir tienes que distraerte esto no es lo más importante de la vida eso nos puede menos hay momentos que yo también quizá me he mostrado más nervioso y por eso también he dejado de jugarlo porque este juego realmente te pone nervioso si tú estás todos los días juega y juega esta cuestión te vas a volver loco tienes que jugar otra cosa también distraerte salir con tus amigos no voy a estar metido todo el rato con este Figenkaichi 3 porque es muy frenético este jueguito es muy frenético mira me la puedo hacer arremetida está puesto mirá me hace volar la mierda es un personaje que está ultra jetado o sea un personaje así solamente lo puede vencer con un personaje igual o sea otro Goku un Super Saiyan es poder prohibido mira si no le puedo hacer ni siquiera no le agarre listo a tu casa me da risa estos monos me dan risa me dan risa lo roto que están o sea hay gente que esto es lo que opina gráficamente de Dragon Ball A F o sea Dragon Ball A F es todos los personajes rotos no tiene sentido o sea no pero Dragon Ball A F si tiene sentido entonces se hará Dragon Ball A F yo creo que existe Black Goku ya que lo sacaron de Saiko según algunas fuentes que dice que comparan a Saiko con Black de Toyota y todo eso este personaje es puro poder si es puro poder y bien esa no más eso sería todo ah no te metí a la vida Johan Orguino esté diabólico querías que perdieras bueno ahí está a ver si hacemos un shock por último a ver si me puedo salvar con un shock a ver si le puedo derrotar a una de esas con un shock tirame tu máximo paver tanto que te gusta tirar máximo tiramelo a ver acá te espero ahora vienes para acá ahora vienes para acá ya bueno voy a tirarte un máximo yo a ver a ver si te gusta toma cómetelo tu propia medicina compadre este me va a esquivar y me va a tirar un máximo yo lo conozco estoy seguro quiero hacer un choque vamos tirame tu máximo quiero irme feliz quiero morir con honor eso vamos vamos un choque vamos vamos oh que pasó pero que pasó porque se lo llevó él que raro no yo pensé que iba a ser un choque tirame otro poder bueno ese poder no me sirve ese otra vez es el mismo no fue súper rápido sin esquivarlo no estaba seguro si era el mismo pero no importa perdimos con honor ese fue el gameplay el gameplay solicitado número 85 con la ISO super vs AF versión 1 del amigo franco asasin y sugerido por el amigo johan olgin el amigo diabólico johan olgin pero bueno como les dije ese personaje estaba imposible de derrotar o sea tenés que yo creo que tendrías que ganarle un choque o espamearle todo el rato máximo cuadradito puro es un personaje que estaba muy poderoso y la única forma de derrotarlo era con un personaje del mismo nivel o sea otro que un super vs. 10 poder fluido se dieron cuenta que ni siquiera el evil gohan super vs. 2 le dio la talla muchos dirían al principio ah le tocó ese personaje va a ganar o ya fue fome el gameplay porque ya le tocó ese personaje y con ese personaje le va a ganar a todos pero ya vieron ¿no? un solo poder máximo y adiós evil gohan pero bueno igual le estuvo entretenido el gameplay para conversar con ustedes como siempre hacer estas batallas interesantes con estas isos y si ustedes quieren más gameplay y solicitados pueden hacerlo tienen que ir a la página de facebook la página está viva está activa lo único que no está activo es el perfil de facebook mi perfil personal donde yo administro la página de momento no puedo publicar ningún enlace ningún enlace ningún video ninguna publicación con un video a la página porque no no puedo entrar como administrador de la página si puedo entrar como visita así que por eso hice este gameplay solicitado porque puedo entrar a las publicaciones de la gente como visita o sea siendo igual que ustedes alguien más que quiere visitar la página y por eso si puedo entrar y hacer los gameplay solicitados pero igual ustedes si quieren hacer sus batallas o sea quieren hacer sus pedidos de 5 vs 5 con personajes música y escenario dentro de un aviso pueden hacerlo en la página de facebook en la descripción del video estará el enlace para que ustedes vayan para allá y ahí puedan hacer estas batallas y recen por mí para que pueda recuperar mi perfil de facebook personal porque si no lo recupero voy a tener que lamentablemente crear otra página de facebook y esta página ni siquiera la voy a poder eliminar porque como no puedo entrar no puedo hacer nada o sea la página va a quedar ahí en el aire en el purgatorio de facebook dando vueltas nomás y no voy a poder hacer nada simplemente voy a tener que crear otra para poder publicar porque no puedo publicar de momento nada en la página así que ojalá pueda recuperar mi perfil de facebook pronto para que sigamos como estamos y el tema este del dislike ya olvidémonos nomás fue algo que comenté en su momento en instagram que Speedy González la ratita mexicana quiso un poco de fama y seguramente quería que yo hiciera un video propio para él así tal eso en instagram puedo hacer videos porque ahí no hay tanta gente ahí no se vuelve tan popular pero acá no acá no voy a estar perdiendo mi tiempo para una sola persona yo pensaba que era mucha gente la que había puesto dislike pero en realidad era una sola persona puso 12 dislike el amigo se dio la paja de crear 12 multicuentas solamente para joderme la vida y me da risa me da risa como lo hizo porque él cree que ganó él cree que hizo algo bueno así no sé será su vida será su forma de ser pero la verdad es que a mí me da risa como hay gente que no tiene otra cosa mejor que hacer que estar molestando a los demás que estar ganándose el repudio de la gente esta persona yo creo que es de las personas que si va a un concierto va a tirar tomates al cantante o va a a chiflear a silbarle pero como está lleno de gente al lado él no lo va a hacer obviamente porque él está escondido yo creo que aquí YouTube debería entrar a defender a la gente del canal de los canales porque aquí yo siento que YouTube está defendiendo a los haters ¿por qué? porque un dislike tú no puedes saber de quién es o sea una persona perfectamente te puede dar un dislike y está contenta porque nunca se van a enterar quién es exactamente pero ¿qué pasaría si un día YouTube hace una actualización y cuando tú coloques un dislike al lado sale tu nombre? a ver ¿ahí quién se atrevería a poner un dislike sabiendo que pueden los creadores de contenido saber quién es que puso el que puso el que puso el dislike yo creo que los mallitos alfa los pechos peludos los cuerpos de leñador ahí todo pelo yo creo que esas personas se atreverían a dar dislike pero tendrían su razón ¿no? cosa que el creador de contenido les pudiera preguntar oye sabés que he recibido un dislike en mi video y quiero saber por qué y si la persona tiene su razón te lo va a decir pero una persona como estas como el amigo Speedy González que te pone dislike así a diestra y siniestra sin ninguna razón obviamente no lo va a hacer porque él no va a tener una razón para decirlo y yo de este hecho lo puedo denunciar por incitación al odio cosas así ¿no? así que ojalá que YouTube algún día haga una actualización donde se vea quién te pone like y quién te pone dislike sería muy bueno eso porque de momento yo siento que YouTube está protegiendo a los haters está promoviendo el haterismo porque el haterismo una nueva palabra que acabo de inventar está promoviendo el hate porque así tú nunca sabes quién te está apuñalando por la espalda o sea está ocultando la identidad de seres que que deberían saberse quiénes son ¿no? pero bueno espero que tantas actualizaciones que hace YouTube algún día haga algo interesante algo que realmente sea muy bueno para todos los creadores de contenido y así nos ayuda a desenmascarar a estos desgraciados ¿no? a estos farsantes que creen que con dislikes y todo eso van a joderle la vida a alguien y al final lo único que me provocan es risa ¿no? de hecho ni siquiera tuve que molestarme yo no sé para qué dije lo de Goten si al final no tenía sentido porque yo pensé que era gente que estaba poniendo dislike por lo de Goten bueno igual a lo mejor puede que haya habido alguno que puso dislike por eso pero la mayoría de los dislikes fueron por parte de él y él no creo que le haya importado eso de Goten o sea él lo hizo simplemente por mala onda por generar hate y porque le dio la gana o sea él ni siquiera yo creo que vio el video ni siquiera tendrá ni puta idea que Goten provocó ese sonido yo creo que entró al video nomás colocó el dislike y ya se cambió la cuenta entró al video de nuevo colocó el dislike y ya otra vez se cambió la cuenta y así no creo que se haya dado la paja de ver todo el video que dura 56 minutos para poner recién ahí el dislike no creo que haya hecho eso así que solamente perdí mi tiempo explicando lo de Goten diciendo que yo no tuve la culpa pero igual aprovechando eso también digo que ojalá ese tema de Goten y todos los personajes que tienen ese fallo del sonido ojalá desaparezca ojalá arreglen ese tema del sonido molesto que se que se que se emite cuando está jugando con ese personaje porque cuando está en contra es difícil porque tú no puedes sacarlo en este caso fue así la CPU lo usó entonces yo no podía no podía de alguna manera evitar ese sonido tendría que haber intentado grabar en silencio pero no tengo una configuración para eso de momento voy a tener que buscar ahí una configuración para poder grabar en silencio voy a poner ver datos de repetición para que no se aburran con lo que yo estoy diciendo y así entonces podríamos hacer que este sonido se desaparezca voy a ver si encuentro de alguna manera alguna configuración para poder descubrir cómo eliminar ese sonido y que solamente se escuche mi voz mientras este personaje esté jugando porque la CPU lamentablemente tenía a Gotem en Super Saiyan 9 o sea ni siquiera lo podía transformar tendría que haberlo destransformado pero la CPU no lo hizo al final así que tampoco lo cambiaba bueno en algún momento lo cambió pero pasó harto tiempo para que lo cambiara entonces mucha gente igual seguramente le molestó eso y cuando tú le bajas el sonido al al video también se baja el sonido de lo que yo estoy diciendo o sea tampoco conviene tanto porque igual me escuchan menos y sobre todo si no están con audífonos así que bueno espero que eso más adelante desaparezca solamente tienen que cambiarle el archivo .1 de la voz back a ese personaje un archivo que va en el parche 1 en el parche 1 del de caseta en el parche PZS3 S1 y ya o sea le pueden poner ahí a Gotenx los audios de Bellito de cualquier otro personaje o no le ponen nada por último lo dejan así con un archivo cualquiera o un archivo mudo eso se puede editar igual para que no provoque ese sonido molesto ¿no? pero bueno volviendo a lo nuestro fue una buena batalla sin duda alguna ustedes recuerden que también si quieren ser saludados como lo voy a hacer ahora voy a saludar a las personas que siempre están comentando la pregunta que dejo en el comentario fijado así que saludos para fans SuperDragon Ball Z María del Mar Ortiz Montaña NZDDS Dylan Córdoba Alexis Honores Irán Zarate y también agradecimientos a la gente que siempre está votando por la figura del gameplay anterior en este caso fue la batalla contra personajes poderosos contra Goyito Super Saiyan 10 por ejemplo que se transformó última hora y nos sorprendió o el Gotenks recién mencionado el Gotenks Super Saiyan 9 que también destacó bastante me sorprendió todo lo que hizo fue un insolente tal cual como le puse en el video al final me derrotó a dos personajes entre ellos al poderoso Begota Super Saiyan 6 y bueno hubo gente que votó por ellos dos así que agradecimientos a Elias Schmidt que votó por Goyito Super Saiyan 9 a Alexis Honores que votó por Goyito Super Saiyan 10 Poder Prohibido a Iván Zarate que votó por Gotenks Super Saiyan 9 a Dylan Córdoba que votó también por Gotenks a María del Mar que votó por Gogeta Super Saiyan 10 Poder Prohibido que fue el que derrotó a Goyito pero igual nos costó también tiene mérito Gogeta porque derrotó a una fusión de fusiones nosotros éramos una fusión normal no más así que igual lleva su voto por parte de la señorita María Gogeta Super Saiyan 10 Poder Prohibido también agradecimientos a fans Super Dragon Ball Z que votó por Goyito Super Saiyan 10 y también a Johan Holguín que fue el que hoy día me me tiró a a este personaje que nos grachó a todos ¿no? el Goku Super Saiyan 10 Poder Prohibido a Johan Holguín el suscriptor diabólico no se lo digo de buena no lo digo en mala así también está bien que hagan estos pedidos y todo ojalá no se acostumbre no más no me gustaría estar siempre perdiendo pero bueno igual hay que complacer al equipo CPU de repente ¿no? así que saludos también para Johan Holguín y agradecimientos por votar también por Goyito Super Saiyan 10 Poder Prohibido así que vamos a ver quién fue el ganador y el que se ganará el título a figura del gameplay anterior a ver Gotenst tuvo uno dos tres tres votos Goyito tuvo uno dos tres votos también vamos a ver uno dos sí tres votos ambos tuvieron tres votos un empate entre Gotenst y Goyito así que al final el juez que va a definir esta batalla por la figura del gameplay va a ser FanMods así que vamos a ver quién es el ganador a ver vamos a sacar una pequeña un pequeño análisis de ambos bueno Goyito Super Saiyan 10 Poder Prohibido peleó muy bien hizo una muy buena batalla al final destacó por transformarse y complicaron la vida ahí con Goyito Super Saiyan 10 Poder Prohibido estaba en un nivel mucho más alto y bueno también puede llevarse la mención por el hecho de haber derrotado o sea no derrotó mejor dicho a Goyito pero estuvo a punto y el otro sería Gotenks Super Saiyan 9 que este personaje sí derrotó a 12 rivales en este caso serían mis personajes y él sí yo creo que se llevaría la mención a figura del gameplay por el hecho de que hizo más daño que Goyito ya que Goyito estuvo a punto pero le tocó lamentablemente a Gogeta Super Saiyan 10 Poder Prohibido encima y si no hubiera hecho ese poder máximo al final se hubiera llevado a la victoria así que mi voto al final es para Gotenks Gotenks Super Saiyan 9 es el elegido y la figura del gameplay anterior ustedes también pueden votar por la figura del gameplay en este combate en el que están viendo y serán mencionados en el próximo video al final y también recibirán un agradecimiento de mi parte y si quieren ser saludados no estén poniendo salúdame 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 porque yo no no voy a saludarlos de esa forma ustedes si quieren ser saludados tienen que responder la pregunta que dejaré en el comentario fijado que de momento no voy a decir cuál es porque no se me ocurre pero ahí siempre va a estar en la descripción o sea abajito de la descripción una pregunta donde ustedes si la responden automáticamente se ganarán un saludo en el próximo video así que eso sería amigos nos estaremos viendo en una próxima batalla un próximo combate que no sé cuándo será porque como les digo por ahora voy a trabajar y no sé cuándo estaré subiendo videos pero pronto habrá video así que no se desesperen todavía no empiezo a trabajar así que mañana puede ser que suba un nuevo video puede ser que sea un gameplay aleatorio estrenando nueva ISO así que no se lo pierdan vamos a despedirnos llegamos hasta aquí no más amigos y nos veremos en el próximo combate chao cuídense